Ceremonial de la albahaca Ya siento llegar Arracimando chinitas Pa'l lado del canal Viene gritando la caja Puro retumbar Y se engruda mi chilera Llorando al muñeco Que van a enterrar Yo soy de aquí ¿Para qué más? Soy de la rio Cachallero, Belay Yo soy de aquí ¿Para qué más? Soy de la rio Cachallero, Belay Llega regado de vino Churó el carnaval Pa' que se pique la harina De tanto tomar A Chitoluna, Moreira El año pasado Me lo topó Una quirquincha Debajo de la parra Lo dejó pullar Yo soy de aquí ¿Para qué más? Soy de la rio Cachallero, Cachallero, Belay Yo soy de aquí ¿Para qué más? Soy de la rio Cachallero, Belay Mamá me voy pa' su casa Con gana y chayal Téngame el fuego Téngame el fuego prendido Y el patio regao Mire que viene mi dueña Desde Chamical Trae dos lloles repletos Para hacer aloja Como pa' tirar Yo soy de aquí ¿Para qué más? Soy de la rio Cachallero, Belay Yo soy de aquí ¿Para qué más? Soy de la rio Cachallero, Belay Si es que me sube En la harina Lo mismo hay de hallar He de llenarme La sombra de vino pisau Ya lo siento Al tubo moya Que viene a cantar Una vida La de aquellas Que pintan las bocas De un llanto morado Yo soy de aquí ¿Para qué más? Soy de la rio Cachallero, Belay Yo soy de aquí ¿Para qué más? Soy de la rio Cachallero, Belay Soy de la rio Cachallero, Belay ¿Para qué más? Cachallero, Belay Hale, Capito, compadre Amén.